En estos días, en estas últimas horas, nos ha tocado desde Venezuela, los colegas, informarnos sobre un tema que está más especializado para los meteorólogos. Hemos seguido muy de cerca lo que ha estado pasando, sobre todo desde el aspecto deportivo, que es el que nos implica con el duelo de nuestra selección con Argentina. Y bueno, nos ha llamado mucho la preocupación, las últimas informaciones que hemos podido recabar sobre el huracán Milton, sobre las implicaciones que pudiera tener con el partido, la reprogramación. Y hemos estado bastante preocupados por las informaciones que surgieron en los días más recientes. Sin embargo, desde Venezuela, los colegas que hemos podido recabar información, podemos dar fe de que en las últimas horas estamos con certeza de que el partido pudiera darse, de que las condiciones climáticas en la ciudad de Miami, en Florida, están a favor para que el combinado Luis Celeste pueda viajar a Venezuela y podamos disfrutar de lo que más queremos que el fútbol. Entendiendo, muchachos, también que en un aspecto tan dramático, donde hay personas en riesgo, donde hay vida, quizás el aspecto deportivo queda en segundo plano, pero desde el punto de vista de la expectativa que genera el partido y de lo que nos corresponde a nosotros como periodistas informar, pues eso es lo que hemos podido recabar. Sobre todo porque estamos muy atentos a las informaciones que surgen desde Miami y de los colegas que nos están pasando, digamos, información y que hemos estado muy pendientes, porque se dice que a partir del día miércoles, pues el huracán toca tierra en Miami. Y eso es lo que nos ha tenido bastante pendientes y alertas con lo que está ocurriendo. Ahora, supuestamente, o había una versión de que el partido se llegaría a jugar el viernes. ¿Qué sabés de eso? ¿Qué porcentaje de confirmación hay con respecto a esta posibilidad? Sí, bueno, la información surgió de uno de los colegas de uno de los portales argentinos. Nosotros rápidamente nos abocamos, digamos, a nuestras fuentes internas desde la Federación Venezolana de Fútbol y puedo decir con toda responsabilidad que a día de hoy o a esta hora desde la Federación Venezolana de Fútbol no contemplan, digamos, esa opción y no estarían dispuestos o favorables a tomar una determinación de ese tipo. Más bien confían de que se puedan resolver las situaciones que están, digamos, en este momento ocurriendo con el tema de viaje y confían, además, de que la selección albiceleste pueda viajar como está previsto en el día de hoy a Venezuela y se pueda realizar el partido en la fecha prevista que se tiene, que es el día jueves 10 de octubre. Hasta ahora, pues Venezuela no se plantea una reprogramación del partido y, bueno, eso es lo único que yo pudiera agregar en este momento. No quisiera especular con que esa decisión pudiera llevar a una petición de puntos ni nada por el estilo porque eso no se ha tocado ni tampoco se ha entablado con los medios de comunicación, pero sí puedo dar fe o podemos, o lo que se puede comentar desde acá es que Venezuela no, digamos, no se contempla o no plantea una reprogramación del partido sino que confía que el encuentro se pueda disputar en la hora y fecha prevista. Joiner, te hacemos una de las últimas preguntas. Estrictamente en lo futbolístico, ¿Venezuela continúa trabajando a la espera de Argentina? Sí, 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 claro. Venezuela se está concentrando, está preparando el duelo, liderado evidentemente los trabajos con nuestro entrenador Fernando Bocha Batista, que ustedes conocen muy bien. Venezuela está, digamos, planificando todo de cara a que el partido se pueda jugar el 10 de octubre como está previsto. De hecho, ha cumplido con las sesiones correspondientes, los jugadores llegaron a la concentración tal como estaba previsto y desde el lado venezolano nos ha ocurrido, digamos, eventualidades que pudieran alterar el orden de las cosas, el orden del juego. Se está cumpliendo evidentemente todo lo que está previsto en la planificación venezolana y hasta ahora Venezuela está preparando el duelo con mucha seriedad, con mucha disciplina porque sabemos el rival al que nos vamos a enfrentar. Sabemos que Argentina es líder de la eliminatoria, actual campeona del mundo, siendo doblemente bicampeona de América y entonces sabemos que no es un rival fácil al que podemos, digamos, enfrentar sin una preparación previa. Por eso ha habido un trabajo en los últimos días y por eso, digamos, con mucha antelación Venezuela ha tomado previsiones para enfrentar a Argentina. ¿Cuál es la temperatura que se maneja para el partido de Venezuela con Argentina? Bueno, no sé si ustedes han logrado venir en algún momento a Maturín, pero Maturín el clima es bastante caliente, es un clima bastante húmedo y probablemente esté superior a los 30 grados. Es un clima, digamos, una previsión inicial de lo que pueda ocurrir. Es una ciudad muy caliente, entiendo que los argentinos no están, digamos, tan habituados a un clima así, pero a Venezuela se le ha dado muy bien esa sede, la sede de Maturín, el Monumental, y hasta ahora hemos logrado cumplir un récord, un dato que en nuestra historia era bastante inusual, como lo es ocho partidos sin derrota en la sede. Y por eso es una sede que se ha repetido, es una sede en la que Venezuela confía, es una sede en la que Venezuela, digamos, ha jugado gran fútbol y por momentos ha mostrado mucha solidez, y a los rivales se les ha complicado. El tema de la humedad, el tema de la condición climática, es un factor que Venezuela ha considerado mucho también por la sede. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!